2 4 4 4 5 5 5 2 6 6 3 5 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 No sabrás de este amor Tan solo Dios conoce esta pasión que vive en mí Dulce canción, lluvia de abril Que entona mi esperanza en cielo gris Dulce canción, lluvia de abril Que moja mi nostalgia al fin No sabrás, nunca sabrás A dónde van las hojas de mi otoño en soledad Destino al sur, un vendaval Que arrastra mi tristeza y mi ansiedad Destino al sur, un vendaval Rumor de mar, inmensidad En un rincón de mi ilusión Mi corazón sangra un sentir Con emoción late por ti El día en que te conocí Nació este amor puro y sutil Sueño fugaz, lluvia de abril Que lloré en esta samba ni No sabrás, lluvia de abril No sabrás, lluvia de abril No sabrás, lluvia de abril Que lloré en esta samba ni No sabrás, lluvia de abril Trabajo, lluvia de abril Que lloré en esta samba contacte No sabrás, lluvia la mago Que lloré en esta samba Perdona En la samba Ese ha un puro y suscita No podré No podrás, no podrás contener en tu cauce mis lágrimas de sal ¿Dónde estarás? ¿En qué lugar? Buscando luz de libertad ¿Dónde estarás? ¿En qué lugar? Lejano siento tu cantar No sabrás, nunca sabrás De todos los arpegios de mi amor en día pasó Suave trinar notas de amor que brotan desde adentro con dolor Dulce canción, lluvia de abril que moja mi nostalgia al fin Un rincón de mi ilusión, mi corazón sangra un sentir Con emoción late por ti El día en que te conocí Nació este amor puro y sutil Sueño fugaz, lluvia de abril Que lloré en esta sambañil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!